No me visiten de muerto, visítenme ahora que vivo No me visiten de muerto, visítenme ahora que vivo No le lloren a mi cuerpo, mejor hoy sonrían conmigo Porque quiero ver si es cierto, quién es de verdad mi amigo Ya que me estén sepultando, no quiero cantos ni llantos Ni fingan estar llorando, los que no me querían tanto Tampoco digan fue un santo, ya que esté en el campo santo No esperen a que me mueran, para que vengan conmigo Demuéstrenme quien me quiera, es lo único que pido Con música y borrachera, cumplan mis deseos de vivo Ya lo dijo José Alfredo, la vida no vale nada Pues ni con todo el dinero, tienes la vida comprada Ya muerto nada me llevo, hasta la vida es prestada Hay que celebrar en vida, que muerto ya nada sientes Con fiestas, baile y comida, y un buen trago de agua ardiente Vengan conmigo y convivan, mis amigos y parientes También que vengan a verme, esas hermosas mujeres Las que juraron quererme, y me brindaron placeres Y así feliz van a hacerme, y ha muerto pa' que me quieren Mемонía M 몸é M ideals Michts M milhões Más S